Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero permítame llevarle un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy contamos con recursos tecnológicos y herramientas como PazAway.org que nos permiten honrar a nuestros antepasados mediante fotos, dedicatorias, textos e imágenes. Para que su memoria no quede en el olvido, visite a PazAway.org. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema de este programa. ¿Qué dice la Biblia acerca de las promesas de Dios? Con nosotros se encuentra un invitado muy especial vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, el Pastor Daniel Isaac. Bienvenido, Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elaine. Un gusto poder saludarte, estar contigo a través de Skype y con todos aquellos que se están conectando en este momento del otro lado. Para mí es un gusto, es un placer poder conocerles de aquí a la distancia. Gracias, Pastor. Estoy muy contenta que nos acompañe en esta edición por el hecho de que, ¿qué dice la Biblia acerca de las promesas? Eso es algo tan poderoso, tan importante de conocer. ¿Cómo es que la Biblia nos habla sobre esas bellas promesas que Dios nos da como hijos de Dios? Mira, la Biblia claramente habla desde el principio de la creación acerca de las promesas que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en cuenta que fuimos creados por él, para caminar por él, para tener comunión con él. Y claro, por supuesto, conocemos la Escritura que después uno, por las malas decisiones, termina alejándose por diferentes cuestiones. Dios promete restaurar esa comunión que él planificó desde el comienzo, para que caminemos con él y para que podamos poseer todas las bendiciones que él de antemano preparó para cada uno de nosotros. Podemos citar cantidad de personajes en la Biblia acerca de los que recibieron una gran promesa de Dios, pero me gustaría centrarme en un hombre muy especial, un hombre que fue tomado de una familia pagana en un pueblo pagano donde quizás él vivía sin ningún tipo de conocimiento de Dios. Dios se le manifiesta ahí en el comienzo de la Escritura, en Génesis capítulo 12, Dios habla a un hombre llamado Abraham, hijo de Tareh, ¿no es cierto? Y lo toma de Ur de los Caldeos y le da una promesa pero maravillosa, ¿no es cierto? Te bendeciré y serás bendición. Cuenta la Biblia que él sale y obedece a Dios, pero obedece a medias, ¿por qué? Porque él no deja toda su parentela, todos sabemos que se lleva a su sobrino Lot, Lot va con él y llegan a un lugar que se llama Aram, que era de su tío. Y allí hacen sus tiendas y ellos se quedan ahí. Cuenta la Biblia, cuando uno empieza a estudiar la Escritura, uno puede notar que pasaron muchísimo tiempo ahí, y pasaron aproximadamente cinco años donde Abraham se quedó junto con Lot en Aram, ¿no es cierto? Pero Dios le vuelve a hablar y le dice, en el capítulo 15 de Génesis, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y entonces Dios le da una promesa, te bendeciré, te multiplicaré. Ahora es interesante, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve la realidad de Abraham, va a notar que él tenía 75 años cuando Dios le da esa promesa de multiplicarse, de que iba a ser bendecido. Era bendecido económicamente, pero su sueño no estaba completo, porque no tenía hijos. Y su esposa, Sara, era estéril. Conocemos la historia, 75 años tenía Abraham cuando recibió la promesa, sin embargo, sin embargo, cuando él tuvo recién 99 años, recibió la promesa. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque a lo largo del tiempo, a nosotros es muy común que esas promesas se diluyan, vayan perdiendo fuerza. Porque uno es como que ve todo su contexto, su entorno, y parecería que todo se torna cuesta arriba, que todo es desfavorable. Sin embargo, las promesas de Dios siguen vigentes, ¿no es cierto? Yo creo que Abraham hasta en algún momento pensó, pero ¿cómo vas a hacer que vas a cumplir esa promesa si lo único que tengo es mi criado? Y encima es este damaseno, el Ieser, le dice. Es de Damasco, ni siquiera es de mi familia, ni siquiera es de mi sangre. Y notamos acá como uno se termina resignando cuando pasa el tiempo y las cosas parecen que no suceden, que no llegan a la forma y en el tiempo que nosotros pretendemos. Pero claro, las promesas de Dios siguen vigentes por lo largo de los años. Y es interesante porque nosotros hoy conocemos cómo termina la historia. Dios le da a Isaac, ¿no es cierto?, su hijo. Después le vuelve a hacer otra promesa de bendecirlo. Pero quiero centrarme en el tiempo que transcurre cuando Dios nos da una palabra y el cumplimiento, ¿no es cierto? Cuando Dios nos da una promesa y el cumplimiento, el momento en que llega ese cumplimiento. Pasa tiempo, años quizás. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros cuando a lo largo de ese tiempo, cuando en el transitar de la vida, uno termina como olvidándose, ¿no es cierto? Como decimos acá, metemos en el freezer esa palabra, esas promesas de Dios. Porque pensamos que, bueno, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que, bueno, esa promesa original habrá sufrido alguna alteración por la situación económica, por mi presente? Y quiero decirles a todos aquellos que están del otro lado escuchando este mensaje, que las situaciones presentes no van a condicionar la palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en la misma línea? Es decir que cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una palabra, sabe claramente aquellas situaciones que nos iban a acontecer, aún la futura, lo que nos va a pasar. Pero si Él nos da una palabra, esa palabra en el tiempo y en la manera de Dios se va a cumplir. Lo hizo con Abraham, seguramente lo va a hacer con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pastor, qué importante esperar en el Señor, pero para aquellas personas que nos ven y nos escuchan, y posiblemente ellos no son cristianos, no han recibido al Señor en sus corazones, como Señor y como Salvador, para esas personas que dicen, bueno, y Dios me puede bendecir a mí, ¿seré yo también beneficiario, beneficiaria de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios? ¿Qué le podemos decir? Claro, por supuesto que cada persona que está escuchando esta palabra, cada persona que está con vida, es porque Dios así lo ha permitido. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con toda la creación. Pero las promesas de Dios están sujetas a nuestra obediencia, ¿no es cierto? Uno puede acceder a las promesas de Dios, uno puede, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier persona, tiene derecho a las promesas de Dios, pero hay un condicionante que es nuestra obediencia. Así como nosotros, los que somos padres, yo tengo dos hijos, Mateo, de 12 años, y Jaciel, de 9 años. Cuando ellos vienen a mí y me hacen un pedido, yo le digo, bueno, yo te prometo que si aprobás en el colegio, vas a tener tal o cual cosa. Te voy a comprar el jueguito de la Play. Si vos aprobás la materia, si vos te portás bien, si vos me traes buenas notas, yo te voy a comprar el jueguito de la Play. Claro, y él se queda con eso. Papá me va a comprar el jueguito de la Play, súper contento. Y después viene y puede ser que me lo reclame. Papá, quiero que me compres lo que me prometiste. Pero ahí es cuando yo le voy a decir, bueno, a ver, mostrame las notas en tu colegio. Porque esa promesa se va a cumplir siempre y cuando tú obedezcas. Y así nos sucede en la vida. Para cada persona que no se congrega en una iglesia, que no asiste a una iglesia, pero sí quiere acceder a las promesas de Dios. Quiero decirle que eso está condicionado a tu obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos caminar en comunión con Él. Que debemos tener relación con nuestro Creador. Porque fuimos creados para relacionarnos con Él. Pastor, me encanta lo que acabas de explicar. Es tan importante reconocer que también tenemos y debemos de ser obedientes, tal como somos hijos hacia nuestros padres. Y la palabra del Señor, las promesas de Dios, nos dan aliento a vivir una vida mucho más sabia. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre piensa sus caminos, más Jehová ordena sus pasos. Es decir, que uno puede pensar muchísimas cosas, pero es Dios, al fin y al cabo, el que nos va a marcar cuál es el camino de la bendición. El camino para poder transitar en esas promesas, en el cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto? Porque uno puede tener una palabra, ¿no es cierto? Pero vuelvo a insistir sobre lo mismo. Si uno no obedece a Dios, a la palabra de Dios, es muy probable que esas promesas se terminen dilatando en el tiempo. No es que Dios no lo va a hacer, Dios lo va a terminar haciendo. Pero nuestra desobediencia lo que hace es prolongar el tiempo del cumplimiento, dilatar el tiempo. Por eso, cada persona que recibió una promesa de Dios, cada persona que tiene una palabra de Dios y que aún no se ha cumplido, quiero decirle, acérquense a Dios de todo corazón y ese cumplimiento se va a acercar, se va a hacer más pronto. Cada vez que Dios nos habla, nos da la posibilidad de poder alinearnos en sus propósitos para caminar en las promesas. Y esto es lo maravilloso de Dios, ¿no es cierto? Que siempre hay una oportunidad. Que Dios no va improvisando a medida que nosotros nos equivocamos o tomamos malas decisiones. No, no, no. Dios ya lo tiene todo planificado. Sus promesas siguen vigentes aún a lo largo del tiempo. Pero cuando nosotros obedecemos, nos acercamos a Él de todo corazón y le entregamos nuestra vida a Jesús, esas promesas se cumplen de manera mucho más acelerada, mucho más rápida que de lo contrario. Pastor, ¿nos podrías explicar lo siguiente? Hay personas que dicen, bueno, ¿cuáles son las promesas de Dios? Para aquellas personas que todavía en realidad no han conectado con esa revelación de la Biblia. Y para aquellas personas que piensan y dicen, bueno, ¿cuál es la promesa más importante para alcanzar? Bueno, mira, la promesa más importante que nosotros no podemos pasar de alto es la promesa de vida eterna. Él nos promete estar en una eternidad en comunión con Él. Si bien hay mucha gente que les toca vivir situaciones muy difíciles, afrontar problemas, circunstancias adversas en la vida, uno dice, pero al final todo parece estar puesta arriba, todo parece, mi vida parece un infierno, a mí todo me va mal, todo lo que emprendo no tiene un buen resultado. Bueno, imagínate, ¿cuánto puede vivir una persona? 70 años, 80 años de sufrimiento no son comparadas, son una eternidad. Nosotros fuimos creados con un sentido de eternidad. Y esa eternidad, el deseo de Dios y la promesa de Dios es que esa eternidad nosotros la podamos vivir con Él. La podamos vivir, como dice la Biblia, quieta y reposadamente, que nuestro presente sea quieto y reposado. Ahora, esas son promesas futuras, ¿no es cierto? Pero las promesas para este tiempo, Dios te promete caminar con vos, Dios te promete que vas a tener paz en medio de la tormenta, Dios promete que vas a ser próspero en medio de la adversidad, Dios promete que vas a ser feliz, que vas a ser feliz, independientemente de las circunstancias malas que pasen a tu alrededor. La promesa de Dios para con nosotros es que vamos a ser plenos, es la plenitud, ¿no es cierto? Cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando nosotros le abrimos el corazón y le damos el trono de nuestra vida, Él nos da plenitud. Esa plenitud abarca todos los órdenes de la vida, ¿no es cierto? Ese orden, ese reacomodamiento de cada situación, la tristeza se va, la angustia se va, el dolor se va, ¿no es cierto? La depresión se va. Todas esas cosas que antes estaban entronando nuestra vida son desalojados. No hay una mudanza, hay un desalojo. Llega Cristo, se entrona en nuestro corazón y desaloja espontáneamente y de manera rápida aquellas cosas que venían preocupándonos, que venían atormentándonos en muchas oportunidades. Dios las desaloja y nos da paz, nos da plenitud, nos da quietud, nos da armonía, tantas cosas que Dios promete para cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Definitivamente que me encanta porque es una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y eso nos quita tanta presión, tantas preocupaciones que se la dejamos a Dios y Dios se encarga de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos. La verdad que para mí no hay otra forma de vivir y vamos a ir ahora a la palabra de Dios donde en 2 de Pedro 1 al 4 Dios habla sobre sus promesas. Pastor, ¿no puede desglosar la revelación que hay en esos puntos bíblicos? Vayamos a la Escritura, ¿qué te parece? El texto que tú me mencionas es... 2 de Pedro 1 al 4 Aquí tengo la palabra del Señor, vamos, 2 de Pedro, así lo podemos leer, ¿qué te parece? Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 en adelante, ¿no es cierto? Dice, por medio de las cuales... Vamos a leer desde el versículo 3, mira lo que dice el versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Mira tú lo que dice Por medio de aquel que nos amó y que nos llamó Nos dio preciosas y grandísimas promesas Maravilloso Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadida a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan Mira que maravilloso No os dejará estar ociosos Mira que interesante Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Es decir que el estar activo El estar caminando como bien decíamos Que la promesa de Dios está condicionada a la obediencia Cuando nosotros procuramos con diligencia Andar en aquellas cosas que Él nos prometió ¿No es cierto? Andar en el conocimiento de la promesa de Dios Andar Estar caminando en el propósito en una vida de virtud En una vida de conocimiento En una vida de dominio propio ¿Por qué dice? En paciencia, en piedad ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque muchas veces el tiempo presente Nos hace preocuparnos De las cosas que a nosotros nos acontecen Y note usted Que la Biblia dice claramente Que nosotros debemos ocuparnos No preocuparnos ¿Cuándo llega la preocupación? Cuando dejamos de verlo a Dios Como la fuente de nuestra provisión Y empezamos a ver Que las cosas dependen quizá de nosotros ¿No es cierto? Perdemos el amor hacia el prójimo Perdemos el dominio propio Nos irritamos Cuando pasa el tiempo Y no llega el cumplimiento de la promesa Es probable que nosotros Suframos alguna alteración en nuestro carácter Porque sentimos que no es para nosotros Entonces nos volvemos irritables Perdemos el dominio propio Reaccionamos mal Hay tanta gente Como dice la Escritura Con preciosas y grandísimas promesas Que en su presente Muestran que hay desagrado Que hay malestar ¿Por qué ocurre esto? Porque no nos estamos ocupando En lo que realmente nos tenemos que ocupar Es en la lectura de la palabra Es en permanecer en el Señor Y nos empezamos a preocupar Por todas aquellas cosas Que nos acontecen Mira, la realidad Es que nadie está libre de problemas La Biblia en ningún lado Dice que no vamos a tener problemas Pero si dice Confiad Porque yo he vencido al mundo Pero si dice Aunque en el mundo tendréis aflicción Confiad Confiad Y eso es lo que nos promete ¿No es cierto? Cuando uno pierde la piedad Pierde el afecto fraternal Cuando uno pierde el amor Hacia el prójimo Mira La Biblia dice en el versículo 8 Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos Es decir Que si no están En nosotros Es muy probable Que nos volvamos ociosos Cuando uno Se vuelve ocioso Deja de orar Deja de leer la Biblia ¿No es cierto? Deja de ocuparse En lo que realmente Se tiene que ocupar Mira Yo conozco Tanta gente Seguramente Aquí en Argentina En Buenos Aires En San Martín Que es donde estoy pastoreando yo Y no allí ¿No? Pero aquí hay mucha gente Que trata De Agradar a Dios Por medio del esfuerzo Humano Deja de lado la oración Deja de lado la lectura De la palabra Y Cuando uno va a la escritura Se va a encontrar Con un Dios Deseoso De tener comunión Con nosotros Porque por medio De la comunión Viene la revelación De la escritura ¿No es cierto? De aquella palabra Que lumbrera A nuestro camino Que es luz A nuestros pies ¿No es cierto? Es la palabra de Dios El GPS El manual Del fabricante Para que nosotros Podamos Disfrutar De aquellas cosas Que Dios Nos prometió De antemano Y claramente La escritura Lo dice De manera Tan tan maravilloso Por medio de las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Wow Preciosas Y grandísimas Promesas Las promesas De Dios Para cada uno De nosotros Son Mucho más grandes Si nosotros Las comparamos Con nuestro presente Son mucho más grandes Que el problema Presente En otras palabras Es decir No mires La adversidad No mires No te centres En lo que hoy Te falta En lo que hoy No tiene Centrate En aquellas cosas Que Dios Te ha prometido Porque sin duda Todo lo que Dios Promete Dios cumple La promesa De Dios No tarda en cumplirse Siempre y cuando Nosotros permanezcamos En él Siempre y cuando Usted y yo Abundemos En aquellas cosas Que si le agradan A Dios El amor La comunión Con los hermanos En el afecto Fraternal En el dominio Propio ¿No es cierto? Tantas cosas Que la Biblia dice Que son frutos Del Espíritu ¿No es cierto? El amor Gozo Paz Venimidad Son frutos Del Espíritu Es decir Es decir Que esas cosas Van a abundar En nosotros Cuando el Espíritu Santo Esté entronado En nuestro corazón Cuando haya Una comunión Con él Esas cosas Van a empezar A florar Sin necesidad De preocuparse Para que eso ocurra Sino que van a brotar Como dice la Escritura Ríos Que brotan ¿No es cierto? Para vida eterna Que maravilloso Uno puede estar A mi me apasiona La Escritura ¿No es cierto? Porque en cada palabra Desde Génesis Hasta Apocalipsis Uno va a encontrar Mensajes maravillosos Que hablan acerca de esto De permanecer en él ¿No es cierto? De descansar en él Enfocarnos en las promesas De Dios Y no apoyarnos En los problemas Sino descansar En que Dios Ya sabe la situación nuestra Nosotros Como seres humanos Como hijos De Dios O como persona creyente Puede ir A la presencia De Dios Dios siempre está En medio nuestro Es conversar con él Porque mucha gente dirá Bueno Pero como puedo Alcanzar las promesas Como me puedo Yo comportar En mi diario Vivir Para poder tener Esa comunión Hay muchas preguntas Que las personas Van a la iglesia Pero muchas veces En realidad No entienden Como es Vivir con el Señor Es pensar en él Estar Continuamente Hablando con él Es compartir Cada etapa Del día Con él Me imagino Que todas esas cosas Tengan un lugar A donde podemos Nosotros Descansar En que él está pendiente De nuestra actividad Diaria Tanto los problemas Como los momentos De alegoría Los momentos De gozo Todas esas cosas Funcionar con el Señor A diario Sin llegar a puntos Religiosos Donde nos podemos Hacer daño Exacto Es muy bueno Lo que tú dices Porque Tener comunión Con Dios No significa Estar las 24 horas Del día Orando Leyendo la Biblia Si yo me pongo A pensar Que yo tengo Comunión Con mi esposa Yo amo A mi esposa Pero no estamos Todo el día Ella tiene Sus actividades Yo tengo Mis actividades Después nos encontramos En algún momento Tomamos Aquí es muy común Tomar unos mates ¿No es cierto? Son tan ricos Tan deliciosos Y poder comer Unas Unas galletitas Unos mates Y poder hablar Wow Que lindo que es Uno está Horas en su trabajo Con las preocupaciones De su trabajo Pero uno espera Ese momento En donde Te podés sentar Con la persona A la que amás Un ratito No más Y poder tener Tiempo de calidad ¿No es cierto? Tiempo de calidad Entonces ¿Qué es lo que quiero decirte? Lo que Dios espera De cada uno de nosotros Es que tengamos Un tiempo de calidad Con Él Sean Diez minutos Una hora Por supuesto Que cuanto más tiempo Pasemos Mejor es ¿No es cierto? Porque más conocimientos Vamos a adquirir Mejor la vamos a pasar Pero hay veces Que la gente No tiene mucho tiempo ¿Por qué? Porque se levanta Muy temprano Para salir a trabajar Para ganarse Su sustento diario Hay mucha gente Que tiene negocios Por atender Mucha gente Que está Con el teléfono Tratando de resolver Cuestiones De su empresa Bueno Tiene que haber Un momento En el que uno Pueda parar Un poquito Apagar ese teléfono Poder Tener un tiempo De calidad Con Dios Eso es lo que Dios Necesita de nosotros Un tiempo De calidad Un tiempo De comunión Con Él Porque Yo no puedo Conocer nunca A una persona Si no paso Tiempo con ella No puedo Conocer a Dios Si no paso Tiempo con Dios Si no paso Tiempo meditando En la palabra del Señor Y por medio De la oración Viene la revelación Aquello que yo he leído Aquello que yo he compartido ¿No es cierto? Aquella Porción de la palabra Que yo estudié Por medio de la oración Yo tengo Esa claridad En el pensamiento Para poder orientar Mi vida En los propósitos De Dios Pero claro La comunión Si o si No puede haber comunión Sin tiempo De calidad Y creo que en esto Nosotros tenemos que Ser muy cuidadoso Dios Necesita De nosotros Tiempo de calidad Para poder revelarse Por medio de la escritura Y este programa Nos está dando La oportunidad De poder Desglosar Todo lo que es Las promesas De Dios Y la importancia De ese tiempo De calidad Con Dios De que podemos Hacer nuestro diario Vivir Atender nuestras Responsabilidades Porque también Eso lo Manda Dios Hacer Para nosotros Con nuestras manos Poder trabajar Y ese trabajo Nos da un fruto Que nos sostiene Y yo quiero Tomar esta oportunidad Este momento Para que nos hable De su ministerio Pastor Y algunas cosas Que pueda tener En su corazón Para que nuestro Público Sea radial O televisivo Los pueda conocer También a usted Un poco más Bueno Vos sabés que Bueno Yo tengo 42 años Aunque no se note Por supuesto No, no se nota Tú sabés que Cuando mis padres Conocieron al Señor Le entregaron Su corazón a Cristo Ellos decidieron Tener un hijo Para consagrarlo Al Señor Y allí fue Cuando me concibieron A mí Yo fui criado En un hogar cristiano Pero por diferentes Cuestiones de la vida Mis padres Luego abandonaron La fe Yo tuve un encuentro A los 9 años Con Cristo Un encuentro maravilloso Con el Señor Realmente Una experiencia Muy muy linda Pero claro Al ser chico Yo tenía una tía Que era creyente Que vivía A unos 50 kilómetros De mi casa Entonces Dejé de asistir A la iglesia Y empecé A ir al colegio Empecé A conocer la noche Me aparté Totalmente Del Señor Haciendo muchísimas Cosas malas Sin embargo Mi tía Que era creyente No dejó de orar Por mí Durante todos Esos años Y vos sabés que A los 19 años Mis padres Nos asocian A una A una A una obra social Que tenía la iglesia Una cobertura médica Que brindaba La iglesia Para los Los fieles ¿No es cierto? Para los integrantes Y Y mi padre Nos asocia a nosotros Y yo tenía un problema En la clavícula Que se De un golpe Desde muy Muy pequeño Que se me salía del lugar Cada tanto Se me salía del lugar Entonces Aprovechando esta cobertura médica Mi madre me dice Vamos a ver a tu tía Vamos a ver a tu tía Que queda cerca De De la clínica Yo digo No A mi tía no Yo ya sé que siempre Me va a hablar de Dios Y yo no quería saber nada Yo Fumaba marihuana Todo el día Tenía mis cigarrillos En el bolsillo Bueno La cuestión es que Mi mamá Me Insiste Fuimos a ver Al especialista Me vio Un traumatólogo Y cuando salimos de allí Me dice Vamos a ver a tu tía No No Dale Vamos a ver a tu tía Bueno Yo voy Si vos no me querés acompañar Yo voy a ir Entonces Lo que hice fue Bueno Te voy a acompañar Y fuimos a la casa de mi tía Que era cristiana Tú sabes que Cuando llego Parecería como que Dios Se había planificado todo Llego a la casa de mi tía Y ese día Y a esa hora Había una reunión de célula Se juntaban todos los vecinos A leer la escritura A orar Y claro Y todos los integrantes de la célula Me conocían Yo no conocía a nadie Pero me conocían Porque mi tía Todos los días Pedía oración por su sobrino Que se había apartado de la fe Tú sabes que en esa noche Cuando empezaron a caer Me saludaban Como a quien conocían De hace muchos años Y yo no quería saber nada ¿Viste? No Yo estaba reacio Estaba duro Tenía el corazón duro No quería saber nada Digo ¿Quién es esta gente Que me abraza Que me saluda? Y no quería saber nada Hasta Estaba molesto De alguna manera Y le digo A mi mamá Le digo Yo me voy No me quiero quedar acá Esta gente A mi no me gusta Que me saluden Que me den besos Que me abracen Como si fuera que me conocen Yo no conozco a nadie La cuestión es que Mi madre me dice De vuelta Bueno mira Si vos querés ir Anda Yo me voy a quedar Porque yo quiero escuchar La palabra de Dios Mirá como son las cosas La insistencia de mi madre Hizo que yo me quede En esa tarde noche Y me acuerdo Que me senté en esa mesa Abrieron la escritura Hablaron de la palabra de Dios Que la verdad No No Presté atención Porque no me interesaba En ese momento Sin embargo En el momento De la oración Sentí Literalmente ¿Vale? Literalmente El abrazo del padre Vos sabés que yo estaba Sentado En esa silla Estaba con los ojos abiertos No oraba Y sentí los brazos Que desde atrás Me abrazaron Automáticamente Ese abrazo Hizo que mi corazón Se quiebre Y empecé a llorar Empecé a llorar A llorar Y sentía que cada lágrima Que salía De mis ojos Era el odio El rencor La bronca Que yo había acumulado Durante tantos años Quien estaba A cargo de esa célula Entendió Que Dios había tocado Mi corazón Y me dijo Daniel Lo que estás sintiendo Es el amor de Jesús ¿Querés aceptar Cristo como tu señor Y salvador? Sí Automáticamente Sin dudarlo Ahí le entregué Mi corazón a Jesús A los 19 años Vos sabés que Ese fue El día Que yo dejé La marihuana Dejé el cigarrillo Dejé Todo lo malo Que hacía Dejé De frecuentar Las noches Y empecé A estudiar la Biblia A leer la Biblia Mirá Para que te des una idea A la semana Me mudé A la casa De mi tía La cristiana La que no podía ni ver Y con ella Asistíamos a la iglesia Todos los días Iba a la iglesia Leía la Biblia Leía la Biblia Luego Al año Sentí la necesidad De prepararme Entonces Fui al instituto bíblico Al río de la plata Uno de los institutos Más reconocidos Aquí en Argentina Y me interné Durante cuatro años Estudié la escritura Me apasioné de Dios Me enamoré Tan fuerte De Dios Estando ahí Conocí a la que hoy Es mi esposa A Luciana Chávez Y con la que tenemos Dos hijos Y cuando salí Del instituto Salimos Para trabajar En la obra misionera En la obra misionera Nos encontramos Con muchísima Con muchísimos amigos Con el corazón De servir al Señor Pero sentí la necesidad De poder Tú sabes que Un pastor Se hace al lado De otro pastor Cuando yo Cuando yo era estudiante Había ido a predicar Varias veces Quien hoy Es mi pastor Alberto Rey Un hombre a quien Amo muchísimo A quien respeto Y admiro Yo lo había conocido En mi estadía En el instituto Cuando empezamos Nosotros con nuestros Viajes misioneros Me vuelvo a encontrar Con él Y él me comenta La visión Que tenía con la iglesia Los proyectos Que tenía con la iglesia Y se sentía Automáticamente Que mi espíritu Se ligó al suyo Y empezamos A trabajar juntos Empecé a trabajar Al lado de este Gran hombre de Dios Y he aprendido Muchísimo Y sigo aprendiendo Hoy soy copastor En su iglesia Hoy trabajo En el equipo pastoral Como un pastor Vedor Asistiendo A los otros pastores Que tenemos En nuestra congregación Y la verdad Que hemos visto La mano del Señor De una manera Tan, tan linda Dios nos ha permitido Viajar a diferentes partes De Argentina Y del mundo También Compartiendo la palabra Del Señor Y viendo su fidelidad Y te puedo decir Claramente Que hoy A los 42 años Sigo caminando En las promesas Que un día Dios me hizo Cuando Me volvió A amar Me volvió A perdonar A los 19 años Y sé Que hay muchas promesas Que aún No se han cumplido Pero estoy esperando Ese momento Pastor Gracias Por ese bello Testimonio De vida Le damos Gracias a Dios Porque Se encontró En un momento Clave Y como Dios Vino a su vida Pues todas las cosas Tomó un giro Totalmente Inesperado De su parte Pero wow Que tremendo Escuchar Sus testimonios Yo sé Que muchas De las vidas Que nos escuchan Y que nos ven El programa Yo sé Que van a ser Tocados Grandemente Y aún más Van a perseverar En las promesas De Dios Vale la pena El sacrificio Que hacemos Todo lo que Nosotros Pues tomamos El tiempo Para conocer Más A Dios Y poder En nuestras vidas Llegar a esa Plenitud De conocerlo Y de descansar En él La verdad Que ha sido Un programa Muy especial Y ha sido Muy edificante Tanto para mí Como va a ser Para muchas personas Le damos Las gracias Y también Hay un Miembro más De la familia Que ha sido Parte del programa Que es un perrito Creo que está Detrás de cámara Sí Sí Él quiere estar Siempre ahí Con sus labridos Presentes ¿Cómo se llama? Toby Toby Bueno Se llama Toby Sí Es un caniche Toy Que es parte De la familia Hermoso Bueno Le damos Reconocimientos En el programa ¿Sabes qué? Alain Sentí la necesidad De contarte Mi testimonio Porque Con el tema Que nosotros Hemos tratado Las promesas De Dios Quiero mostrar Quería mostrarte Y a cada una De aquellas personas Que están del otro lado Mostrar que A pesar de que Los años pasen Y que uno Parezca ver Que todo está mal Cuando mis padres Me veían a mí En la droga En el alcohol En las plazas Lejos de casa Esas promesas No cambiaron Se cumplieron En su tiempo Entonces Hay tanta gente Tanta gente Que tiene promesas De Dios Pero su realidad Es tan contraria A esa promesa Que Termina En la balanza De la vida Le termina Pensando más La realidad Que la promesa ¿No es cierto? Quiero decirle A esas personas Que están del otro lado Sigan orando Porque hoy Nosotros somos El resultado De mucha gente Que dobló rodillas Y oró por nosotros Así que no dejes De orar Por aquellas cosas Que Dios te prometió Sea un pariente Sea un ser querido Sea tu hijo Sea tu esposo Sea tu esposa Sea un negocio Sea un proyecto Sea lo que sea Que Dios te habló Y pasó el tiempo Y vos desististe De creer No desista Sigue orando Porque sin duda En su tiempo Esa promesa Se ha de cumplir Me pasó a mí Te puede pasar a ti también Amén Muchísimas gracias Pastor La verdad que ha sido Un tiempo Tremendo Yo estoy muy feliz Y muy contenta Porque Este programa Es una promesa De Dios Y en este espacio Es despertar Esas promesas En las personas Para que sigan Perseverando Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Y que más Le podemos decir Enfatizar En las promesas De Dios Ahí está Nuestra fortaleza Porque que lindo Que podamos pensar Bueno Mi vida es así Tengo esta situación Aquella No soy yo Son mis hijos Es mi cónyuge No sé cuál sea Esa respuesta Al problema Pero sí sé Que hay respuesta En el Señor Y Dios Es fiel Y es permanente Consistente Y cumple Todas las promesas Así que Vamos a animarnos Acudir a ellas Y despertar En lo que Dios Tiene para nosotros Acabas de sintonizar El programa Cadena De vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia Ejecutiva De Pasaway Te invitamos a visitar A la web www.pasaway.org O llama a los teléfonos 1-844-Pasaway O al 1-855-Pasaway O escríbenos al correo info Arroba Pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos El próximo miércoles Desde las 7 de la noche Solo aquí Por tu emisora favorita OVM Radio Y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor